Hay un tema que está sobre la mesa, que es sensible y delicado. Cuando el presidente Luis Avenader revela que el 90% de los migrantes del vecino país no tienen documentación de su país de origen, entiéndase Haití, está confirmando, literalmente hablando, una desgracia nacional. Porque lo que se plantea es que no tiene forma alguna República Dominicana de lograr hacer un tracking de todo aquel migrante que quebrante en suelo dominicano la ley. Por el simple hecho de que no se conoce su nombre. Es por eso que yo, cuando el gobierno comenzó con la recolección de datos biométricos, le di mi apoyo rotundo. Yo no sé cómo Danilo Medina no hizo eso. Yo no sé cómo Leónel Fernández no hizo eso. Imagino que en los tiempos de Hipólito Magía, esa tecnología no estaba muy a la usanza. Pero del 2008 hacia arriba, no sé por qué Leónel no lo hizo. Lo mismo digo de Danilo Medina. Y yo espero que todavía a este segundo el gobierno esté haciendo eso y no se detenga. Pero ¿a cuenta de qué viene este tema? Este tema viene a cuenta de que hay un tranque en la petición de la ONU, y usted dirá que es un tranque que huele como a que nos tumbaron el pulso. Y es que el gobierno está esgrimiendo que es imposible darle acogida como refugiado a gente que no tiene documentación alguna. Pero en verdad, lejos de verse como una condición a medias, el gobierno está siendo inteligente con esto. Porque en el Palacio saben que no hay condiciones en el vecino país para comenzar mañana una campaña masiva de sedulación ellos mismos. Pero también saben que la propia ONU no tiene una cadena de suministro ahora mismo que le permita agenciarse ella de forma autónoma eso. En pocas palabras, de cara a lo que pretende la ONU, que es instalar 500.000 refugiados en suelo dominicano, que de repente venga el gobierno y le diga, yo colaboro contigo, pero yo te acepto gente que esté documentada. Y no evidentemente con documentos de República Dominicana, sino con documentos de su país de origen. Eso es trancarle el juego. Porque esa documentación simplemente no existe. Y no existe porque en el momento histórico determinado para eso, el dinero destinado a esos fines, la administración de Jovenel Moisés, que el malogrado presidente parece ser que tiró esos cuartos para arriba y solamente se dotaron de cédulas a unos 200.000. Si acaso 200.000 en un país de más de 12 millones de personas, esa es la cifra casi oficial, uno puede suponer, uno puede sospechar que son más. Pero entonces, el gobierno plantea algo inteligente. Son indocumentados. El 90%. ¿Ustedes creen que el presidente lanzó ese dato así y alegremente? No. Ahí lo que se está planteando es que en su calidad de indocumentado no se les puede dar condición de refugiado en este país. Son migrantes ilegales porque no tienen documentación. Entonces, lo que corresponde es... Y hay quienes dicen, no, que esto es hipocresía, porque los empresarios... Señores, pero es que ningún empresario le va a hacer cinco minutos al tiempo de un presidente planteándole la problemática de la mano de obra sabiendo el presidente que si ese empresario plantea eso es por su conveniencia. Nadie puede ser tan descarado. Nadie puede tener tan poco criterio. O sea, que ese tema... Usted puede estar seguro que ese tema ningún empresario se lo toca al presidente. El presidente puede estar deportando gente a dos manos por un lado y el empresario amigo de él y que le hace la obra con la mano de obra haitiana puede estar por atrás reclutando y sacando los que... O sea, y entrando los que sacan. Pero nunca abordan el problema de tú a tú. Eso es... Yo te di la obra, tú resuelve como tú la vas. Yo no sé. Eso es así. Así que quítense eso de darle hipocresía de República Dominicana. No, no, no. Porque hay un aspecto que todos no entienden. El que habla del presidente títere. Señores, ningún mandatario en el mundo quiere en su país una variable o elemento desestabilizador. En República Dominicana los vecinos son un elemento desestabilizador que le trae más intranquilidad al gobierno. O sea, le suma le suma incertidumbre le suma caos y ningún mandatario en ningún país del mundo quiere eso. O sea, cuando un presidente ve que el vecino está entrándole a tu vaso a un policía cuando un presidente ve que el vecino le entra pedrada a migración ¿Usted cree que ese presidente se siente tranquilo y a gusto sabiendo que está dejando entrar esa clase de ciudadano entre comillas a su país? No, señores. Sáquense eso de la cabeza. Ni Hipólito ni Danilo ni Leónel ni Luis Sabinader quieren entrar en un juego que comprometa a República Dominicana porque ellos ven qué tan difícil ha sido que esa gente se gobierne de aquel lado. ¿Van a permitir ellos que esa gente que es ingobernable entre aquí? No. Ahora, ¿quién hace presión para eso y los presidentes tienen que bailar con eso? Es la ONU Estados Unidos Amnistía Internacional y otros organismos comprometidos según ellos con los derechos humanos. derechos humanos que por cierto en ese país no se respetan. Entonces, ahí la ONU tiene un punto débil porque el hecho de que se trate de indocumentados al más alto nivel ya eso nos da un argumento fuerte en el cual escudarnos y ese argumento fuerte de la falta de documentación a su vez el punto débil de cara a las exigencias que nos hace la ONU acá en RD con este tema de los 500 mil refugiados. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedon la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. En un escenario en el cual he dicho un escenario para no entrar en discusiones en el cual tengamos o se tenga cuatro años más del oficialismo una reelección tomando en cuenta que eso ya pintaría una ida sin retorno de Leonel del escenario del poder esos cuatro años servirían para llenar el camino para que te reencuentres con Roberto con Abinader etc. No para nada y te pongo ejemplo yo tengo una filosofía de vida yo no camino hacia atrás yo sigo avanzando yo he estado en otros lugares donde no he vuelto atrás por ejemplo yo tuve en Telemicro y Telemicro es un poder es un medio de comunicación que es el que tiene mayor incidencia en el pueblo dominicano sin embargo yo salí de ahí en el 2003 y en ciertas ocasiones me han hecho oferta para volver y yo no he vuelto pasando todo el trabajo del mundo sin embargo no vuelvo porque yo sé que eso eso pudiera afectar más una relación en lo adelante entonces yo prefiero mantenerme como estoy necesariamente no tengo que estar en el poder para yo vivir yo no yo puedo no tengo rencor porque lo mío es político lo mío no es personal lo mío es una posición política la que tengo contra el gobierno que ha desgobernado a la república dominicana y eso es importante que la sociedad de nuestro país lo sepa y si logran a través de antimañas quedarse más allá de estos cuatro años te garantizo aquí que este será la próxima Venezuela y después seremos un Haití andaremos sin patria en el mundo como anduvo el pueblo de Israel por más de mil años hasta el año 1948 que le entregaron el espacio a donde están que tiene todos los conflictos de la franja de Gaza y todas esas situaciones que nosotros estamos viviendo la república dominicana se está jugando la soberanía en este momento yo estoy seguro que el pueblo no se va a equivocar y puedo decirte y advierto a la sociedad y al mismo gobierno que si tratan de cambiar la voluntad del pueblo dominicano estas pudieran ser una de las elecciones más violentas de la historia de nuestro país porque hay un equipo de políticos que no se lo van a permitir porque la democracia de nuestro país un cuadrón de búsqueda hay un un cuadrón de búsqueda hay el cuadrón de todo tipo porque en la política se usa todo como lo tenía Luis dirigido por diferentes gente que nosotros mismos conocemos ok que Luis que Luis tenía que vamos a tenía todos sus equipos de inteligencia él tenía sus equipos de inteligencia que eran controlados por ahora mismo Luis Soto que está en el DNI desde las afuera o sea tú me estás diciendo a mí que Luis Sabinader es que todo el Luis es todo el mundo Luis Sabinader tenía su equipo de inteligencia si lo tiene lo tiene todo el mundo todo el que está en un partido todos los partidos tienen un servicio de inteligencia y tienen un equipo de seguridad es un estado todos los partidos son un estado quizá como tú no has militado en partidos políticos tú deconoces de eso que se vive a diario pero eso es así tienen equipo de militares de ex militares tienen equipo de las diferentes áreas es tan tal que los partidos están organizados como si fueran un estado tienen ministerios o secretarías todos los partidos es igualito tiene la secretaría de salud la secretaría de agricultura es igualito que un estado entonces si un estado tiene inteligencia un partido de oposición también lo tiene lo tiene todo el mundo y ellos lo saben aquí todo el mundo tiene un departamento de inteligencia aquí cualquier empresario que tiene dos pesos tiene un agente que está punchando teléfono y eso para nadie es un secreto aquí sabe que todo el mundo está punchado pero tu reacción viendo eso entonces o sea estando en esa en esa dinámica o sea tú no te decías bueno esto va a terminar según tú esto va a terminar mal esto tal y tal cosa sí 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 yo de este proceso si es el que me habla si tratan de cambiar la voluntad del pueblo claro que va a terminar mal como ha terminado en otras veces en otras ocasiones acuérdate en el 84 en el 84 perdóname que tú para esa época era muy joven tú tienes apenas 40 años ya 42 sí eres demasiado joven nosotros lo vivimos en carne propia eso en eso en ese tiempo tú estabas naciendo prácticamente tú no tenías ni uso de razón pero nosotros lo vivimos en carne propia lo que pasó aquellos enfrentamientos entre la población y el gobierno aquel gran catástrofe del año 1984 donde más de 3.000 dominicanos perdieron su vida porque la situación económica del país se salió de control exactamente por lo mismo porque en esa época que gobernaba Salvador Jorge Blanco empezaron los préstamos los préstamos al Fondo Monetario Internacional que fue por primera vez cuando nosotros conocíamos conocimos aquí en la República Dominicana que existía el Fondo Monetario Internacional y que aplicaron medidas fuertísimas de lo que son los impuestos que le aplicaban a la sociedad dominicana y esa situación llevó a una revuelta en este país y así sucesivamente y se deterioró tanto el país como vamos haciendo ahora mismo el país se está deteriorando no es posible que el gobierno haya cogido 43 mil millones en este dólar prestado en menos de tres años cuando la historia de la República Dominicana desde la creación en el 1844 hasta el último presidente que era Danilo Medina en total había cogido 28 mil millones y tú te imaginas ahora son 43 mil millones duplicó lo que la República Dominicana en casi 200 años había cogido prestado es una cosa absurda ¿qué tú esperas para ti en un gobierno de Leonel Fernández? mira lo que yo espero para mí y recientemente tuve una reunión con el presidente de Leonel Fernández la semana pasada teníamos una reunión y yo le dije presidente yo no quiero nada de su gobierno lo único que yo necesito es que usted arregle la República Dominicana ¿tú sabes por qué? porque si la República Dominicana marcha bien yo puedo tener mi empresa mi estudio que he ido fabricando con muchos sacrificios por más de 10 años puedo tener y puedo producir como producen grandes amigos tú mismo que estás produciendo muchísimo contenido interesantísimo para las redes si la sociedad si nuestro país va bien económicamente todo eso que tú estás haciendo se multiplicará por eso tú ves que en los Estados Unidos en los países en Europa la gente puede quedarse en su país no tiene que emigrar porque las cosas van bien y cualquier cosa que se invente va a funcionar yo no necesito porque mira estar en el Estado no te digo que yo no pudiera estar en el Estado pero estar en el Estado como yo soy trabajando es bien agotador cuando yo estaba dirigiendo radio televisión educativa yo llegaba ahí a las 6 de la mañana todos los días todos los días y salía de ahí a las 10 de la noche creando contenido ¿tú sabes lo que significa eso? eso es bien agotador y yo veo gente en el caso tuyo veo a mi hermano José Peguero que crean contenido y están viviendo si ustedes ese mismo que están produciendo lo hacen con un país que económicamente esté bien ustedes tuvieran forrado de dinero no tuvieran la necesidad de tener que mirar para otro lado ni hacer cosas y las cosas fueran más independientes porque uno no tuviera que depender tanto del gobierno tu reacción cuando ves a colegas enfrentarse incluso a muerte como es el caso de John Berry y Rafael Guerrero lo lamento mucho de hecho Rafael Guerrero es una persona que está haciendo un trabajo yo lo quiero muchísimo tenemos contacto cuando veo a John Berry que ha sido mi hermano de lucha de toda la vida tenemos junto 40 años casi casi 40 años me encuentro eso absurdo no es necesario tienen que buscar la manera de armonizar tienen que buscar a alguien que logre solucionar esa situación porque yo yo estoy seguro que ninguno de los dos quieren ese problema y son gente valiosa para la sociedad por eso te decía ahorita que a la gente como tú y como ellos que están haciendo un trabajo de comunicación hay que protegerlo no tirarle leña al fuego para que ellos al final terminen matándose a machetazo a trompada a tiro como vaya como se está viendo en todo este momento no es necesario y mira aprovecho este espacio para hacer un llamado para armonizar esa relación entre John Berry y Rafael Guerrero no es necesario eso que está pasando si lo hacen por algún tipo de situación personal en la vida todo pasa y no es necesario y yo te digo la verdad los problemas que yo he tenido nunca han sido personales con nadie porque yo no llevo al plano personal cuando paso al plano personal ya es otra cosa ya yo tengo otro tipo de actitud cuando es el personal ahora el profesional el político yo lo manejo con el criterio que se requiere yo a ninguna de esa gente le tengo le tengo odio ni le guardo rencor ni nada lo mío es una posición política en el caso de Roberto en el caso de Luis en el caso del mismo PRM que hay mucha gente ahí adentro que yo aprecio incluso yo tengo familia ahí adentro que yo aprecio el caso de Eddie Olivares Ortega el caso de Manuel Jiménez Ortega que son gente que son familia y a la cual yo respeto y quiero muchísimo y están dentro del PRM o sea mi problema no es personal con ninguno de ellos mi problema es una posición política yo entiendo que el camino que estas autoridades están llevando a la República Dominicana es totalmente erróneo y eso va a afectar mucho a nuestro país cuando tú ves ahora que tú mencionas eso cuando tú ves a personas que se ven involucradas en situaciones trágicas como es por ejemplo el caso reciente de Wilson Duarte que es el padre de de la joven Jenely Jenely Duarte que fue como tú sabrás mutilada a estocadas por parte de una amiga que tenía una relación sentimental con ella etcétera pero ahora vemos por ejemplo que Wilson Duarte está en varios medios haciendo un periplo hablando del caso cuando lo normal o lo humanamente normal hasta hace poco es que sencillamente una vez se dé el deceso la privacidad del lugar para que como se dice el muerto descanse en paz o sea tú vienes de una comunicación de finales de los 80 no tú viviste los 90 viviste los 2000 y que tú y yo recordemos ese tipo de cosas no se veían tu impresión o sea tu reacción de todo esto por ejemplo él fue donde a lo foque fue a otro programa y sin dudas irá donde más lo inviten sí mira en ese sentido la comunicación de nuestro país debe hacer un giro de 180 grados porque la comunicación tiene mucha responsabilidad con lo que pasa en una sociedad si si la sociedad ve si la sociedad ve que la comunicación o lo que ellos siguen por ejemplo hay mucha gente que te sigue a ti mucha gente como tú no te imaginas yo me he encontrado con estrategas internacionales oye y te estoy dando un dato no para que te suba el ego ni nada por el estilo que cuando me estamos analizando política y tocamos temas sales tú al punto de vista a relucir gente que tú no te imaginas en Estados Unidos gente en Europa y yo me yo me pongo a pensar por eso digo mira esos muchachos hay que protegerlos pero hay una comunicación que está torcida que hay que enderezar y no es culpa de ellos es culpa del sistema que se está viviendo en el mundo la inmediatez lo que tiene que ver mucho con las redes que la gente no filtra las informaciones y lo que ve son los view yo estoy buscando view y yo quiero multiplicar esto me da view y yo lo voy a subir lo voy a arrancar y eso le está haciendo mucho daño a la sociedad en Estados Unidos hay criterios hay temas como eso que no tienen cobertura y si tienen cobertura es mínima para no multiplicar porque cuando tú multiplicas eso hay gente que copia y va a seguir multiplicándose como una bola de nieve hay otro enfrentamiento que se está dando también y es el de Michael Miguel con Alofoque es innecesario también Michael que me lleva un par de años en los medios de comunicación Michael debe tener unos 61 62 años de edad Michael Miguel tiene 62 años si yo tengo 54 yo cumplo 54 ahora en mayo y yo era el más joven de esa camada de todos el mayor es Domingo Domingo tiene 71 años 71 si 71 wow si pero hay mucha gente que tú dices así que yo te digo la edad aquí de que yo la manejo a todas y tú te sorprendes Marino lo que todos quieren es más oportunidades para ganar Lote Dome la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 ¿no?